Hola, buenos días. Estamos nuevamente aquí con ustedes y es un gusto. Muchísimas gracias por sus likes, por sus comentarios. No olviden, por favor, compartir las cápsulas. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en estas cápsulas de Trata de Personas y Algo Más. Con esta cápsula terminamos los 12 puntos para la seguridad de tu familia y nos vamos a referir a esas ofertas de trabajo tan atractivas que encontramos en redes o en otros lados. Es importante tener mucho cuidado porque es una forma muy común de enganchar. Las y los tratantes saben de nuestra necesidad económica, saben de nuestras ganas de superarnos y de adquirir o tener un mejor trabajo, mejores ingresos, y por lo tanto ofertan justamente cuestiones que tienen que ver con algo que parece irreal. Sí, claro que sí. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Bueno, si encontramos alguna oferta en internet o en algún otro lado pegadito de los papeles en la calle, lo que tenemos que hacer es buscar información. A lo mejor viene el nombre de esa persona que te está ofreciendo el trabajo. Si viene también el nombre de la empresa, hay que buscar en internet. Si hay algún indicio de estas personas también. Si es que de verdad tenemos muchísimas ganas de ir a esa oferta de trabajo, a esa entrevista, pues procurar ir acompañados de familiares, de amigos, o si de plano no te pueden acompañar. Alertar siempre dónde vamos a estar. Tenemos que tener bien seguros que vamos a ir a ese lugar, pero sobre todo estar tranquilos de que alguien más está enterado de dónde vamos a acudir. ¿Qué otra cosa podemos hacer en internet? Pues a lo mejor si es una página podemos buscar referencias de esta misma página en internet. Hace unos días alguien nos comentaba que podemos checar en el buscador si es una página segura. El mismo buscador te la da. Tu antivirus te puede informar si es que esta página realmente es una página segura. Si esa página tiene comentarios, pues también revisar los comentarios. A lo mejor ahí mismo hay alguien que te está poniendo que es una empresa fraudulenta, que no vayamos. Pues tenemos que tener todas estas medidas de seguridad en internet. Y bueno, también invitarlos a que se busquen y se informen sobre otros tips de seguridad en internet que podemos tener ante este tipo de páginas y otras más. Y algo muy importante también es que de forma similar, como se engancha de manera para fines de explotación laboral, también se engancha con fines de explotación sexual. Es de manera similar. Es decir, muchas veces a través incluso de la oferta laboral termina siendo explotación sexual, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay que vigilar muchísimo con respecto a todas estas redes sociales que tienen que ver con encontrar pareja? Hoy abundan. Encontrar pareja, novia, novio y demás. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues tratar nunca, jamás, ¿verdad?, de ser posible, de ir sola o solo a una de estas citas. Cuando acordamos una cita para conocer a esta persona de manera, digamos, en vivo, es muy importante no ir sola. Y si es necesario ir sola o solo, buscar siempre un lugar que sea de fácil acceso, no nada más para nosotros, sino para otras personas. Es decir, que esté circulando gente, que esté bien iluminado. Uno de estos tantos restaurantes que existen en plazas comerciales, y esto, por ejemplo, puede ser una buena idea, un café. No acudir a domicilios, donde estamos solos, donde podríamos vivir algún tipo de abuso, que hemos venido trabajando también el abuso, o ser sometidas a algún tipo de explotación o sometidos, ¿verdad? Sí, o incluso esta parte que les decíamos hace rato de estar avisándole a la gente, pues, a dónde van, ¿no? Recordemos que lo que hablábamos en la cápsula anterior de la seguridad en redes y de perderle el miedo a la tecnología, ¿no? ¿Qué tan seguros estamos de que realmente esa persona, esa foto del perfil de un chico, una chica, un hombre, una mujer, que nosotros vemos tan atractivo, que me gustó, es realmente quien dice ser, ¿no? Detrás de esa computadora, ¿quién está ahí, no? Ofreciéndote un trabajo, ofreciéndote una relación, ¿no? Tenemos que estar muy atentos. Y mucho cuidado con la información también que compartimos. Es parte de las cápsulas que hemos venido realizando. Ante cualquier duda o situación donde podemos sentir inseguridad, alertar, comentar con las personas de nuestra confianza. Y, como siempre, bueno, mantener una comunicación abierta a efecto de prevenir cualquier situación que nos pueda poner en riesgo. Pues, nos estamos viendo en nuestra siguiente cápsula. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Radio TV CROC presentó